¿Qué es el concepto de ética y validez? Los conceptos de ética y validez son fundamentales en investigación cualitativa. Como investigadores e investigadoras necesitamos tener en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero es ser conscientes de nuestros propios posicionamientos personales, profesionales, políticos, ante la investigación. El segundo tiene que ver con la relación que mantenemos con los informantes, con los participantes de la investigación. Y en tercer lugar el compromiso con el contexto, con la sociedad en general, de manera que desde nuestra investigación se fomente la justicia social, la diversidad y el discurso crítico. En este vídeo vamos a realizar una aproximación a los principios y procedimientos éticos que debemos tener en cuenta en los diferentes momentos de la investigación. Atendiendo a la necesidad de conocer cuáles son nuestros posicionamientos, ante la investigación vamos a tomar prestado el esquema desarrollado por Kuzner en su último libro, Evaluative Research Methods, donde plantea la necesidad de hacernos diferentes preguntas a lo largo de toda la investigación. Como podemos observar en el esquema, estas preguntas son variadas y nos permiten identificar cuáles son nuestros posicionamientos epistemológicos, políticos, éticos, etc. La relación con los participantes es otro aspecto determinante en la investigación. Debemos intentar crear relaciones de confianza con ellos, porque eso va a permitir abrir un espacio de investigación cualitativa, donde se minimizan las jerarquías y donde los procesos de investigación son más democráticos. Teniendo en cuenta los principios éticos de negociación, colaboración, confidencialidad, imparcialidad, equidad, compromiso con el conocimiento, podemos establecer como fundamentales los siguientes procedimientos a tener en cuenta, que son el consentimiento informado, la negociación y la devolución de los informes. El consentimiento informado es un contrato entre los participantes y el investigador. Tradicionalmente este consentimiento se ha visto más como un trámite, pero debemos ser conscientes de que puede ser una herramienta muy útil para la investigación, para salvaguardar los aspectos éticos y para, de alguna manera, fomentar que los participantes estén más implicados en la misma. Debemos tener en cuenta, a la hora de redactar ese consentimiento, los siguientes aspectos. Que quede bien identificada cuál es la investigación, quién la realiza, qué grupo, el título, etc. Describir muy bien cuáles son sus objetivos, cuál es la metodología que se va a utilizar. También es importante que se exprese muy claramente cuál es la colaboración que vamos a demandar de los participantes. Explicarles que en todo momento vamos a respetar el anonimato y la confidencialidad. Utilizar un lenguaje cercano y fácil de entender. Y también hacerles ver que ese documento es revisable y que en todo momento ellos tendrán la posibilidad de abandonar la investigación. Por supuesto, hablarles de que en todo momento negociaremos con ellos los informes que vayan surgiendo a raíz de los datos que nos proporcionan. El consentimiento informado debe realizarse con todas las personas que participan en la investigación. Por eso debe adaptarse a los diferentes públicos. Unas veces será suficiente con un documento escrito y otras veces necesitaremos hacer sesiones informativas. Es importante, por supuesto, dar voz a los participantes, no solo en el momento de recogida de la información, sino también en los momentos de análisis y de interpretación. Es necesario darles la oportunidad de tener control de la narrativa y de los datos producidos. Dándoles la oportunidad, como decía, de corregir sus comentarios y realizar matices sobre nuestras propias interpretaciones. A la hora de hacer público un documento de investigación, esta negociación va a ser crucial porque, de alguna manera, se va a producir un equilibrio entre la idea o la necesidad de no hacer daño a los participantes y el compromiso con la investigación. A veces, en este momento donde se va a realizar la difusión de la información, se producen desencuentros entre los informantes y los investigadores. Y, sin duda, una buena negociación minimiza estos desencuentros. Por último, queremos aportar algunas cuestiones acerca de la redacción de los informes. El informe debe tener un objetivo claro, aportar numerosas evidencias bien contextualizadas y, además, presentar con imparcialidad los juicios y las opiniones de los informantes. En este informe, el lector tiene tanta importancia como el escritor. Debemos, de alguna manera, provocar la experiencia vicaria en el lector y esta experiencia va a generar nuevos sentidos y significados a esos datos que nosotros aportamos. De alguna manera, tal y como sucede en una pieza impresionista musical o pictórica. Nuestro compromiso con los participantes y con la investigación, de alguna manera, nos demanda la redacción de tres tipos de informes. Uno que vaya dirigido a la academia y a la comunidad científica. Otro que vaya dirigido al colectivo participante. Y un tercero que vaya dirigido a la sociedad en general. Hablamos de proceso de devolución con D minúscula porque queremos indicar que este momento es un momento donde la investigación evoluciona porque provoca un cambio o una repercusión en el contexto en el que se ha realizado.